Hola, hola, ¿qué tal chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mil libros en mil días es mi objetivo. ¿Por qué? Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y porque quiero inspirar a millones de personas a ser increíbles. Ya nos cansamos de que todos sean pobres, ya nos cansamos de que todos sean deprimidos, ya nos cansamos de muchísimas cosas. Y es por eso que hacemos el Club de la Mente, para inspirar a millones. Hoy te invito a que compartas, hoy te invito a que hagas que esto llegue a millones de personas, hoy te invito a que hagas realidad el sueño de que alguien sea extraordinario. Te voy a hablar de cómo ser obsesionados por el dinero. Obsesionados por el dinero, a quien no le guste esa frase, no es para él esta transmisión, este video. Voy a leer mil libros en mil días y quiero que lo compartas para que lleguemos a más personas. Y cómo hacer, community management y cómo hacer negocios en internet de manera adecuada. Empiecen a compartir, van a recibir cosas gratis. Y si no quieren cosas gratis, también tengo cursos que les puedo ofrecer. De cero a un millón es el libro que voy a hablar hoy, Community Manager Efectivo y cómo hacer negocios exitosos en internet. Déjame tu primer hashtag. Si tú eres un obsesionado por el dinero, si no lo eres, no lo pongas. Si tú sí lo eres, déjame el hashtag obsesionado, obsesionada por el dinero. Eso vamos a aprender en este día, en esta noche. Las cosas ya cambiaron y los más inteligentes ganan más dinero. Los que actúan rápido ganan más dinero. Inteligencia y acción rápida es lo que necesitas para poder alcanzar grandes resultados. Vamos a hablar entonces de ese tema en esta noche. Mientras muchísimas personas en el mundo se están quejando, están sufriendo, viven con dos dólares al día. ¿Sabes qué? Hoy vi un video que decía 5.6 billones de personas. O sea, todo el mundo vive con menos de dos dólares al día. Y realmente yo desde que ya me levanto gasto mucho más de dos dólares simplemente con levantarme e ir al baño. Ya gasté más de dos dólares y tomar un vaso con agua, después tomar mis suplementos, lo cual son más de 50 dólares por día, etcétera, etcétera. Luego me voy a bañar y ya me gasté otros cinco dólares más. Luego de todos los productos que se utilizan, etcétera, más el shampoo, más el jabón, más los perfumes y no sé qué. Ya me gasté otros 20 dólares más. Luego de eso, desayuno, seguramente gastaré otros 20 dólares más, 30 dólares más. Después de eso, seguiré haciendo todas mis acciones diarias. El consumo publicitario de mi negocio, aproximadamente 100, 200, 300, 500 dólares por día. Además de esto, sigue avanzando todos los elementos. El costo de la renta, el costo de la luz, agua, teléfono, aproximadamente otros 300 dólares por día en el costo de todos estos elementos juntos. Y sigue sumando todo. Después llega el almuerzo y hay otros 50 dólares por día. Hay una cena y hay otros 100 dólares por día, etcétera. Estamos hablando de 700, 800 mil dólares al día. Y hay personas 5.6 billones, o sea, todos, viven con 2 dólares al día. Es imposible, chicos. Y es por eso que necesitamos estar obsesionados con el dinero, con ganar más dinero, con hacer negocios grandes. Porque si no, de nada va a servir nada. O sea, literalmente, no puedes hacer nada sin dinero. Y aunque muchos vivan sin nada de dinero, te lo puedo decir, si quieres vivir bien, no se puede. No hay manera. Personalmente, no sé cuánto, pero mucho. Por lo menos 700 mil dólares al día en costos si quieres vivir extraordinario. Entonces, recuerda que somos latinos, dice Miguel. Depende de cada latino. Conozco latinos que gastan 15 mil dólares por día. Conozco latinos que gastan 10 mil dólares por día. Conozco latinos que ganan, que gastan, no que ganan. ¿Sí? Entonces, depende de quién estés hablando. También conozco europeos que ganan 5 dólares por día. Entonces, no se trata de qué raza seas. Se trata de cuánta inteligencia y qué tantos pantalones tienes para ponerte a trabajar y conseguir lo que deseas en tu vida. Es importantísimo que notemos esto. Porque hasta que nos rompamos con esa manera de pensar, vamos a estar frustrados para toda la vida en el ámbito financiero. Importantísimo entonces esto, chicos. Hablemos un poquito de este tema de autoeducación. La más subvalorada y efectiva forma de educarse y obtener ingresos en el tiempo actual. La más subvalorada pero efectiva forma de educarse en el tiempo actual. Ninguno de los más grandes millonarios actuales regresaron de la universidad ni nacieron ricos. Fíjense. Albert Einstein, la mente más brillante. Hace unos minutos lo publiqué. La mente más brillante del último siglo. Probablemente el hombre más celebrado en todos los tiempos. Se educó a sí mismo. Y nunca fue a la universidad. ¿Tú crees acaso que tu profesor universitario que gana 6 mil dólares anuales es la autoridad suficiente como para decirte, sin un título no vas a ganar nada? Personalmente te puedo decir que antes de cumplir 20 años había ganado más dinero del que 90% de las personas va a ganar en toda su vida. Fíjate qué interesante. Antes de los 20, y no te lo digo para nada como una presunción, te lo digo 100% para que anotes algo que estaban colocando ustedes. Depende de quién estés hablando. Mil dólares es mucho dinero. Depende de quién estés hablando. 10 mil dólares es mucho dinero. Depende de quién estés hablando. Te puedo decir antes de 20 años había ganado más dinero del que van a ganar muchas personas en toda su vida. 90% de la gente no va a ganar eso en toda su vida. Y hay personas que lo que tú ganas en toda tu vida lo ganan en un día. Entonces fíjate qué importante. Es que anotes esto. No se trata de dónde vienes, qué raza eres, qué religión tienes. Si eres hombre, mujer, ardilla, perro, nada. Gato, plantapájaros, estereotipo. No importa lo que seas, estéreo o radio o grabadora, no importa lo que tú seas, puedes obtener grandeza financiera si así te lo determinas. Y no se trata de que así te lo determines, sino de que trabajes de manera inteligente y fuerte. Con las herramientas adecuadas, con la técnica adecuada y con la manera adecuada. Si quieres saber más, pues puedes ir a la descripción de este video y ver el libro, el video de libertad financiera 90 días. Y si no, pues puedes averiguar tus propios métodos. Te puedo hablar al respecto de eso, de hecho, de los cursos de ganar dinero en internet. Muchos compran un curso de ganar dinero en internet y luego dicen que no funciona. Te voy a decir algo, ¿crees que un médico puede operar a alguien sin haberse entrenado primero? Obviamente primero tienes que entrenarte. La mayoría de personas que dicen, hey, es que compré un curso y no me funcionó. Mi respuesta es, el que no funcionó fuiste tú, porque no hiciste absolutamente nada nunca en la vida con eso. Fíjate qué interesante, totalmente lo opuesto a lo que muchas personas piensan. No, no, es que ya probé tantas cosas y no me han funcionado. Lo que pasa es que no has, todo lo has probado. ¿Sabes? Como cuando vas a probarte ropa y te pones una y dices, no me gusta y me la quito. ¿Cuánto te duró? 15 segundos, 30 segundos. ¿Sabes qué? Cuando haces algo durante 30 segundos, nada que hagas durante 30 segundos, tiene ningún resultado positivo. Nada que hagas durante 1 o 2 días va a tener ningún resultado positivo. Nada que hagas durante 2 horas, nada que hagas durante 3 días, nada que hagas durante 1 semana, va a tener ningún resultado positivo. Tienes que verdaderamente prepararte y esforzarte para alcanzar grandes resultados con esto. Chicos, si no comparten, el club de la mente no se va a hacer popular. Sin embargo, ¿sabes qué? Vamos a llegar a miles de personas, a millones de personas en el mundo haciendo esto, porque todos los días lo hacemos. Hablando de dinero, de negocios, de motivación para miles de personas. Tres pasos para tener éxito en internet. Anótalo, importantísimo. Primero, hacer un trabajo que amas es importante, porque si no, todos te van a ganar. Si tú no estás dispuesto a prepararte, a aprender, a hacer el mejor, a hacer las cosas de la mejor manera, todos te van a ganar. Todos, el que sea que se esfuerce un poquito más que tú, te va a ganar. Primero, por eso es que es necesario hacer un trabajo que ames. No, porque así es tu pasión y tu propósito, ni es tu designio de vivir. No, nada de eso. Es porque tienes que ser el más obsesionado en eso, el número uno en eso, el que más sabe, el que más puede, el que más conoce. Porque si no, todos te ganan. El que por poquito, que alguien se esfuerce, te va a ganar. Punto uno. Punto dos, desarrollar un trabajo o servicio excelente, un producto o servicio excelente para vender. Primero, primer paso, hay que hacer algo que te guste, que ames. Segundo, tienes que hacer un producto excelente, un servicio excelente, algo extraordinario, algo que no sea bonito, sino que sea maravilloso, que no sea bueno, sino que sea increíble. Que no sea distinto, sino que sea único. Si realmente quieres triunfar en los negocios. Y tercero, hay que saber venderlo. Y este es el más importante de todo. Puede ser que no ames lo que hagas, puede ser que desarrolles un producto basura, pero si sabes venderlo, entonces es millonario. Importantísimo. Idealmente, los tres, es lo que te va a dar riqueza en largo plazo. Hacer algo que ames, desarrollar un producto que sea increíble, y hay que saber venderlo. Vender, 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 vender. Apréndete a eso, a convertirte en una máquina de ventas, a convertirte en un género de las ventas. Yo todo lo que hablo, todo el tiempo, es de cómo vender. Hoy saqué un video en mi canal de YouTube que le llamo El Vendedor Exitoso, El Vendedor Inteligente, algo así. Importantísimo, los seis pasos que comparto ahí. Todos los días hablo de ventas. Todos los días le digo a la gente, ¿dónde vas a encontrar tu dinero? ¿Dónde vas a encontrar tus ganancias? ¿Quién es tu próximo cliente? Te voy a enseñar las matemáticas básicas del éxito en los negocios. Las matemáticas básicas del éxito en los negocios que cualquier persona puede entender. Te los voy a decir a continuación. 100% del tiempo, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año, estoy incrementando mis ganancias, estoy buscando dinero. 100% de mi tiempo lo ocupo en ganar más dinero. ¿Quieres conocer las matemáticas básicas de un empresario exitoso? Esas son 100% del tiempo, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año, estoy buscando ganar más dinero. ¿A través de qué de las ventas? De conseguir clientes. Sal a cazar, ¿me entiendes? Todos los días tienes que salir a cazar si quieres ganar dinero. Aquí está la vanguardia, es el siguiente elemento. Ser el número uno, ser el distinto en todos los ámbitos. ¿Sabes cuál es la mejor manera de innovar? Hay muchísimos cursos de innovación y gente que dice que es experta en innovación. La mejor manera de innovar es observar el panorama de alrededor de todas las empresas que están en tu industria y preguntarte, ¿qué es lo que nadie ha hecho? ¿Qué es lo que yo puedo hacer que sería distinto a todo lo que ellos están haciendo? Y ya, ya tienes innovación. Sencillo. Nosotros nos separamos precisamente por eso, porque todo lo que hacemos es distinto. Y lo único que yo me pregunto es, ¿qué es lo que nadie está dispuesto a hacer? ¿Qué es lo que nadie quiere entregar? Y yo lo entrego. Siguiente elemento, si quieres hacer gran dinero en los negocios, estar en todas las redes sociales. Hoy en día es inevitable saberlo. Necesitas estar en todas, 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 todas las redes sociales, porque esto te va a dar un gran poder. Yo estoy en Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram, YouTube, todos los días, todos los días. De 40 publicaciones al día en Facebook, en YouTube, 5 videos al día, en Twitter, quién sabe, eso ya no cabe, cuánta gente, etc. ¿Sabes qué me da? Presencia, autoridad, credibilidad. Sobre el resto de personas que no hacen nada, que están viendo televisión, el partido de fútbol, que están de vacaciones, o que están tomándose selfies, o que están planeando su futuro, nosotros estamos construyendo negocios. Siguiente elemento, o siguiente elemento, más bien último elemento de esta transmisión, es salir a presentarte. ¿Quieres hacer más dinero? Necesitas salir a presentarte al mundo, frente a toda la gente que puedas. Todos los días, sal a cazar, a buscar clientes. Tienes los ingresos en las manos. Y es necesario que vayas a cazar y a buscar clientes todos, todos los días, si realmente quieres conseguir grandes resultados en los negocios. No importa cuál sea tu producto, no importa cuál sea tu servicio, tienes que ir ahí y buscar todos los días a tus clientes, conseguir nuevas personas que puedan comprar tus productos y servicios. No importa si tú haces un multinivel, si tú vendes un curso, si tú vendes llantas, si tú vendes celulares, si tú vendes automóviles, si tú vendes casas. Tienes que salir todos los días a buscar nuevos clientes si quieres alcanzar grandes resultados financieros. Fíjate, un mensaje final que me dice uno de mis mentores. Si tú pasas 18 horas al día trabajando, trabajando, realmente trabajando, y te enfocas en vender y no en perder tiempo, vas a ganar muchísimo dinero. Nosotros que hacemos negocios en internet, si tú pasas 18 horas al día, y no te estoy diciendo esto para que te pases 18 horas al día, sin embargo, sí es una gran recomendación. Trabajando frente a tu computadora, si haces negocios en internet, verdaderamente trabajando, no perdiendo el tiempo, no chateando, no viendo tonterías, no viendo chistes en YouTube, y te enfocas en vender, en conseguir nuevos clientes, y no en perder tiempo, entonces vas a ganar muchísimo dinero. Nosotros tenemos una frase que me encanta siempre y es preguntarle a la gente, ¿me quieres vender algo? Sí. ¿Me quieres comprar algo? ¿Me quieres vender algo? No. ¿Me quieres comprar algo? No. Entonces no me hables, no tengo tiempo para eso. Todas las personas que dicen, no, eso no me gusta, no me gusta este tipo, ¿cómo vende? O no me gusta la camisa, o no me gusta el pantalón, o no me gustan los zapatos, eso no me interesa, no sé ni de qué estás hablando. Si tú te estás quejando, toda la gente que está diciendo, no, no, eso no sirve, eso no me gusta, etc. No escucho ni siquiera lo que estás diciendo, porque no tengo tiempo para tonterías. Solo tengo tiempo para ganar dinero. Ese es el mensaje de esta noche, chicos y chicas, ya lo saben, en el Club de la Mente, todos los días leo un libro, mi reto es leer mil libros en mil días. ¿Por qué? Aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Comparte esta transmisión para poder llegar a millones de personas en el mundo y hacer a muchas personas que alcancen grandes resultados financieros y en todas las áreas de su vida. Nos vemos mañana en un próximo episodio del Club de la Mente.